En esta oportunidad vamos a mostrarles cómo descargar Microsoft Mathematics desde la página de Microsoft DreamSperger A continuación vamos a ingresar a la página Microsoft DreamSperger Le hacemos clic en la primera opción, que en esa es la página Esperamos unos segundos a que cargue totalmente la página A continuación, esta es la página totalmente cargada Nos va a mostrar todos los programas que nosotros podemos utilizar y descargarlo Ahora, la universidad nos brinda la facilidad de podernos registrar como estudiantes en esta página de Microsoft Le hacemos clic en el botón Esperamos a que cargue la página para ingresar En esta página vamos a poner nuestro correo que nos brinda la universidad Que viene a ser nuestro código correspondiente En mi caso, va a ser 2010-15-22-33 Y la extensión arroba alu.uap.edu.pe Esa es la extensión que nos brinda la universidad Y la contraseña correspondiente de cada uno Y le damos clic en ingresar Una vez ingresado ya la página va a estar configurada con nuestra cuenta Y nosotros tenemos que verificar la cuenta también aquí Va a aparecer al país el cual corresponde que viene a ser Perú Aquí en la verificación lo hacemos como estudiantes Y escogemos identificar la universidad de las peruanas Le damos continuar Y vamos a esperar unos segundos que cargue la página de nuevo Ya cargó la nueva página Va a aparecer de nuevo la universidad que viene a ser de Perú Y en la parte inferior está el nombre de la universidad de las peruanas Universidad de las peruanas Le damos continuar Y aquí nos va a agradecer por hacer el registro satisfactoriamente Ya estamos registrados en la página de Microsoft Dream Expert Y así poder descargar los programas que nosotros deseamos Vamos aquí Le hacemos clic Nos va a regresar a la página principal Pero como pueden apreciar aquí ya todo está con un check Significa que estamos registrados perfectamente Y nos brinda la oportunidad de descargarlo Descargar cualquier tipo de programa Como les expliqué al inicio Vamos a descargar el programa Microsoft Mathematics Le hacemos un clic Nos va a cargar la página con el programa correspondiente que hemos seleccionado Y le damos download para la descarga Aquí escogemos el sistema operativo En mi caso viene a ser por 64 en 22 bits Le damos clic Bueno a continuación le damos en la descarga Aquí escogemos el sistema operativo que cada uno debe tener correspondientemente Depende de 32 o de 64 bits Y le escoge su tipo Y le da a descargar Y va a descargar automáticamente cada uno a su computadora Bueno eso ha sido todo En la descarga de esta herramienta que es muy útil De Microsoft Mathematics Bueno con suerte